¿Estás pensando en tu hija en la cárcel o estás rezando para que Bernardo se muera y así poder cobrar alguito de la herencia? No, estaba pensando en Nora porque estuve con ella. Es la compañera de mi hija en la cárcel. Yo me voy a callar. Bueno, pero si me lo dijo a mí, ¿quién te dice? Su regreso está cerca. Lo siento por ti. Bueno, tan buena que era, si le ocultas a Fernanda y a Willy, que su madre está viva. Al final somos iguales. Yo no sé con qué derecho juzgas mi moral. Mira, Estela, yo callé porque es lo que Bernardo me pidió. Pero no sé por qué intuyo que tú eres mucho peor que yo. Porque yo sé todo. Sé que Bernardo mandó a secuestrar a Samantha. Pero también sé que él no pidió que Miguel Valdés llevara el dinero. ¿No habrás sido tú, Estelita, la que lo mandó a matar para vengarte de la infidelidad de Miguel Valdés? ¡Cállate! ¡Asesino! ¡Miro, sin par... ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, señoras, por favor! Estela, mañana te vas de aquí. Con Ofelia no voy a permitir que te metas. Así que te vas. No creo. Yo no creo que Ofelia quiera que me vaya. ¿O sí? Déjala. Déjala que se quede. Me gusta. Me gusta mucho tener con quien pelear. Déjala.